Para todos los enamorados, para la gente bonita de Cajamarca, Chota, Santa Cruz, Nuevo Selendín, Gualguayón, para la gente de Guarmaca, y para la gente de Cunas Frías, es rico. Música ¿Quién tiene la culpa de amarnos a Dios, que era nuestros ojitos y al corazón? ¿Por qué al conocer desde sí muy fuerte, y unos dos sentimientos dentro de mí? Y los que nos critican, ellos no saben nada, de nuestros ojitos y al corazón. Y los que nos critican, ellos no saben nada, de nuestros ojitos y al corazón. Nacimos para amarnos aunque escondidas, nuestras almas un día se juntarán. Nacimos para amarnos aunque escondidas, nuestras almas un día se juntarán. Y los que nos critican, ellos no saben nada, de nuestros ojitos y al corazón. Y los que nos critican, ellos no saben nada, de nuestros ojitos y al corazón. Y los que nos critican, ellos no saben nada, de nuestros ojitos y al corazón. Nacimos para amarnos aunque escondidas, nuestras al corazón. ¿Quién tiene la culpa de amarnos a Dios, que serán nuestros ojitos y al corazón? ¿Por qué al conocer desde sí muy fuerte, y unos dos sentimientos dentro de mí? Y los que nos critican, ellos no saben nada, de nuestros ojitos y al corazón. Y los que nos critican, ellos no saben nada, de nuestros ojitos y al corazón. Nacimos para amarnos aunque escondidas, nuestras almas un día se juntarán. Nacimos para amarnos aunque escondidas, nuestras almas un día se juntarán.